1, 2, 3, 4 Como tu luz brilla en el fuego, brilla tu fuego en mi interior Como tu luz brilla en el fuego, brilla tu fuego en mi interior Wilka Taita, Wilka Taita, Wilka Taita Como un contor que levanta el vuelo, vuela bien alto nuestro amor Como un contor que levanta el vuelo, vuela bien alto nuestro amor Ay, colibrí de las alturas, llena de miel mi corazón Ay, colibrí de las alturas, llena de miel mi corazón Canta Tarita, Wilka Taita, Canta Tarita, Wilka Taita Esa la piel de Pachamama, su luz divina y su calor Esa la piel de Pachamama, su luz divina y su calor Llena de fuerza las cascadas, llena los pechos de emoción Llena de fuerza las cascadas, llena de fuerza las cascadas, llena los pechos de emoción Canta Tarita, Wilka Taita, Wilka Taita Al que amanecer en conciencia, al que amanecer en amor Luz infinita de nuestras almas, esta canción es para vos Luz infinita de nuestras almas, esta canción es para vos Canta Tarita, Wilka Taita, Canta Tarita Al que amanecer en conciencia, al que amanecer en amor Al que amanecer en conciencia, al que amanecer en amor Luz infinita de nuestras almas, esta canción es para vos Luz infinita de nuestras almas, esta canción es para vos Canta Tarita, Wilka Taita, Wilka Taita